Hay un libro muy bueno que le quiero recomendar y que habla acerca de esto y el libro se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? en español o ¿Quién movió mi queso? en inglés. Y este libro, el autor de este libro es Spencer Johnson, el doctor Spencer Johnson, y se lo recomiendo muchísimo. Consiga el libro en su librería local o lo puede conseguir en Amazon, en Amazon.com y es bien importante porque este libro lo leí, creo que lo leí, habrán unos, tal vez unos ocho años o más, desde que yo leí este libro. Es un libro bien corto, lo puede leer en menos de una hora o en una hora como máximo y se lo recomiendo muchísimo. Y el libro es una fábula que habla acerca de cómo nos adaptamos al cambio. En la historia hay, es una historia de dos ratoncitos y dos personitas, o sea, son personas no en el tamaño normal de una persona, sino que son personas prácticamente del mismo tamaño de estos ratones y que vivían en un laberinto. Y en este laberinto, pues todos los días, estos ratoncitos se llamaban Sniff y Scurry y las dos personitas se llamaban Hem y Hall. Y todos los días iban a la estación C a comer queso. Todos los días encontraban queso y ya sabían cuál era la ruta que tenían que seguir y tarde o temprano pues llegaban a la estación C porque en esa estación C estaba el queso, todos los días comían el queso. Y los ratoncitos un día se dieron cuenta que cada día que llegaban, pues la cantidad de queso que había disminuía. Incluso el olor del queso pues ya no se sentía tan fresco como antes, ya era un olor diferente, un olor de un queso que prácticamente ya había estado ahí por mucho tiempo y por eso es que se reducía cada día la cantidad porque cada día que llegaban a comer el queso disminuía en cantidad. Y bueno, tarde o temprano lo lógico sucedió, pues se acabó el queso. ¿Por qué? Porque si cada día venía disminuyendo, tarde o temprano se acabó el queso. Y las personitas se enojaron y regresaron a su casa con hambre. Se enojaron y dijeron ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay queso ahora? No tenemos que comer. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, ni modo, nos vamos a quedar con hambre. Y se regresaron a su casa y al día siguiente regresaron a la misma estación C. Dijeron, bueno, tal vez mañana sí va a haber queso. Al día siguiente regresaron y no había queso. El queso ya se había acabado. Regresaron nuevamente con hambre a su casa. Al día siguiente volvieron a regresar pensando que la situación iba a cambiar si seguían haciendo lo mismo y simplemente la situación no cambió y luego, pues, no había queso. Los ratoncitos empezaron a buscar una nueva fuente de queso. Empezaron a ver, bueno, ya aquí en la estación C ya no hay queso. ¿Qué hacemos? Busquemos en otro lado queso. Y al final, pues, las personas siguieron sin comer queso y la razón por la cual se quedaron sin comer fue porque, primero, lo que decían, incluso lo dice el libro, en la fábula, se quejaban entre ellos. Incluso se estaban echando la culpa uno al otro de que por qué no había queso. Es que tú comiste mucho la última vez. Ahora ya no hay queso. Ahora ya no tenemos queso. ¿Por qué no hay queso? ¿Quién es el causante de que no haya queso? Y al final, pues, no encontraron ningún causante. Pues, no, que simplemente, pues, el resultado era el mismo. Por preguntarse por qué me sucedió esto, el resultado era el mismo. No hay queso. Y si al final hubieran encontrado la causa de por qué se acabó el queso, eso no iba a cambiar la situación de que ya no había más queso que comer. Y se preguntaban, ¿Quién se ha llevado mi queso? Ese es el título del libro. Y eso es lo que hacían todos los días, preguntarse, ¿Quién se ha llevado mi queso? Y no quisieron buscar queso en otro lado. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Porque estaban tan acostumbrados a ir todos los días a la estación C a buscar queso. Cuando les faltó el queso, simplemente dijeron, no, a pesar de que el dolor y la frustración y el hambre que sentían, de que cada vez que llegaban ahí no habían queso, a pesar de que sentían mucha hambre, era mayor el miedo de buscar otra alternativa de queso, porque simplemente no sabían, no había garantía, no sabían si al final iban a encontrar otro lugar donde iban a tener queso o no. Entonces, el miedo a la incertidumbre de si iban a encontrar queso o no, era mayor al hambre que sentían y a la necesidad que sentían por comer. Por lo tanto, simplemente se quedaban cruzados de brazos y seguían sin el resultado que esperaban. El resultado que ellos querían era comer, pero seguían muriéndose de hambre. Y un día, una de las personitas le propuso a la otra buscar queso en otro lado, pero cada vez que una de ellas le decía, ¿Por qué no buscamos queso en otro lado? La otra le decía, no, 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 es muy peligroso, es muy arriesgado, no sabemos si, no conocemos este laberinto, solo conocemos esta ruta, que es la que llega a la estación C, pero no conocemos más, nos podemos perder. ¿Y qué tal si fracasamos? ¿Qué tal si no alcanzamos el éxito? Y al final, pues, una de ellas, al final sí tomó la decisión y dijo, bueno, yo sí me voy a arriesgar y me voy a ir a buscar queso en otro lado. Y empezó a caminar a buscar en otro, a buscar rutas alternas. Es cierto, mientras estaba buscando esa ruta alterna, esta personita sentía miedo y sentía incertidumbre, no sabía al final si al final iba a encontrar el queso que estaba buscando. Y un día trató de buscar el queso, pues no encontró, regresó a su lugar inicial y al día siguiente, pues, decidió otra vez seguir buscando. O sea, en el primer intento no encontró el resultado que esperaba, pues, decidió volver a intentar. Y cuando se fue, le dejó una nota a la otra persona. Y una nota en la pared que decía, si no cambias, pues te puedes extinguir. Y esa era la nota que le dejó en la pared. Si no cambias, te puedes extinguir. Y eso es muy importante, porque muchas personas tienen temor al cambio. ¿Por qué? Porque el ser humano es normal, el ser humano tiene temor a lo desconocido. O sea, la gente, cualquier persona le va a decir no a algo desconocido. ¿Por qué? Porque tiene temor. Y somos criaturas de costumbre. A pesar de que ya tenía, la persona ya tenía la costumbre de que aquí iba a encontrar el queso. A pesar de que ya no había queso, estaba actuando totalmente irracionalmente. En vez de buscar queso en otro lado, pero como ya estaba acostumbrado a que aquí estaba el queso, entonces no quería cambiar. Y entonces, Hawk es una de las personitas que mencioné, decide buscar queso en el laberinto. Y luego, pues, como mencioné, ya hizo varios intentos. Y al final, pues, cuando se alejó de la otra personita, pues simplemente dijo, bueno, ni modo, yo voy así seguir mi camino, voy a buscar la solución. Y espero que la otra persona lo haga, que tarde o temprano recapacite y busque encontrar la solución. Y luego también le dejó otra nota en la pared que decía, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y eso es algo que quiero que usted reflexione en esta pregunta. ¿Qué haría usted si no tuviera miedo? ¿O qué haría usted si supiera que hay una garantía de que no puede fallar? ¿Qué intentaría usted hacer si tuviera una garantía de que todos los intentos que usted haga van a ser fructíferos, van a dar resultado? ¿Qué se atrevería a hacer usted? Y esas cosas que usted está pensando en este momento, son las cosas que usted debería hacer. Es cierto, no hay garantía de que todo lo que usted se proponga lo va a lograr. Pero sí hay garantía de que si usted no toma acción, nada de lo que usted se propone va a hacerse realidad. Entonces, tomando acción, usted lo único que hace es incrementar las probabilidades. ¿Y por qué los ratoncitos sí encontraron más que eso? Pues se adaptaron al cambio y actuaron a pesar del temor. Una cosa muy importante, la mayoría de personas piensan que las personas que tienen éxito no tienen miedo, o que las personas que han alcanzado sus objetivos no tienen miedo. Y no, no es que la gente de éxito no tenga miedo, sino que simplemente han actuado a pesar del temor. Siempre hay miedos, claro que sí. Es algo de la naturaleza humana, lo acabo de decir. El ser humano tiene miedo a lo desconocido, pero si usted da mala decisión y actúa a pesar del miedo, entonces la probabilidad de que usted tenga sus resultados son muchísimo mayores. Y a eso es a lo que yo me refiero. Y eso fue la razón por la cual los ratoncitos encontraron más que eso. Y probaron, y probaron muchas veces hasta conseguir el resultado que quería. Y simplemente es cuestión de probabilidades. O sea, que si usted no toma, veamos aquí, no tomar acción. Esa es una probabilidad. Y aquí, tomar acción. Si usted no toma acción, la probabilidad de que usted alcance el éxito, garantizado, 0%. Ahora, si usted toma acción, pues no sabemos qué probabilidad va a ser, pero va a ser muchísimo mayor, claro que va a ser muchísimo mayor que no tomar acción. Y es cierto, tal vez no lo va a lograr al primer intento, pero si usted sigue intentando, tarde o temprano va a lograr el éxito. Porque usted sigue intentando. Para mí, una cosa muy importante, para mí no existe el fracaso. Para mí, fracasar quiere decir darse por vencido. O sea, dejar de intentar en lograr una meta que yo tenga propuesta. Pero si yo hice un intento y no obtuve el resultado que esperaba, eso no es fracaso para mí. Lo único que he hecho, es más, es un éxito para mí. Simplemente yo acabo de aprender que de esta forma, no es la forma para obtener lo que yo estoy buscando. Entonces tengo que intentar de una forma diferente. Entonces tengo que volver a intentar. Y siempre y cuando yo siga intentando, y siga intentando, y siga intentando, tarde o temprano, voy a lograr lo que yo me he propuesto. Y eso es algo muy importante. Y es por eso que quise compartir con usted, es por eso que quise compartir con usted, este libro, esta pequeña fábula, que deja una excelente lección acerca de cómo reaccionar ante el cambio. Cambios siempre van a suceder. Siempre las cosas, hay variables que usted no puede controlar. Lo único que usted puede controlar es cómo reacciona frente a esas variables, y claro que sí, hay cosas que el tomar acción, como lo mencioné en el ejemplo también de la película de Regreso al Futuro, que usted toma acción va a hacer que usted llegue o no a el camino que usted está esperando. Y esto es algo muy importante. En el mundo, la economía, puede que haya momentos en que la economía esté muy mala, y muchas personas, muchas personas tal vez, pierdan sus empleos, y es como el queso, de repente, pues ya no hay queso. Y hay muchas personas que dicen, bueno, entonces me voy a quedar desempleado, porque, ni modo, no es culpa mía, la empresa estaba recortando plazas de trabajo, y ni modo, me despidieron, entonces no fue mi culpa. Pero, simplemente ya no tiene ingresos. Ahora, ¿qué puede hacer? Puede quedarse cruzado de brazos y estarse preguntando, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué ya no tengo un empleo? O simplemente empezar a buscar otros caminos dentro del laberinto, y tarde o temprano, es más, tal vez encuentre una mejor oportunidad, encuentre algo mucho mejor. Y tal vez lo que, la mayoría de personas piensan que cuando algo malo está sucediendo, una situación que ellos, que la persona llama o califica como mala, muchas veces puede ser una bendición disfrazada. Hace muchísimos años, me pasó a mí lo que en ese momento había pensado que era lo peor en mi vida. Yo tenía una empresa, y esa empresa, pues prácticamente al final, pues me fui a la quiebra. Y no solo a la quiebra, donde ya no tenía más empresas, me fui, me vi forzado a vender esa empresa, y no solo al venderla, me quedé con muchas deudas, que en ese momento no sabía ni siquiera cómo iba a salir de todas esas deudas. Pero ahí fue cuando empecé y encontré el camino acerca de las inversiones en la Bolsa de Valores. Encontré el camino acerca de otras fuentes de ingreso también. Y ahora, en este momento, yo le digo que eso que me pasó hace muchísimos años ha sido la mayor bendición que yo he tenido. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, no siempre vea cualquier cosa, y es muy probable que tal vez usted en este momento no esté teniendo ninguna adversidad. Simplemente estoy hablando en términos generales. Pero cuando le pase algo, simplemente pregúntese, bueno, ¿qué es lo que vendrá de bueno muy pronto debido a esta situación? Recuerde que las preguntas que usted se hace van a determinar sus resultados. Si usted se hace una mala pregunta, pues va a tener un mal resultado. Si usted se hace una buena pregunta, pues va a tener una buena respuesta. Y eso es a eso a eso es lo que me refiero. Y siempre, siempre busque otras alternativas. Y es más, si no me hubiera sucedido lo que me sucedió, tal vez yo estuviera en esa misma empresa, que era mi propia empresa, pero no tuviera ni siquiera el nivel de ingresos que gracias a Dios y gracias a todas las bendiciones y al final, pues Dios es el que decide y Dios es el que nos da y nos pone las herramientas, pues gracias a Dios no tuviera los ingresos que tengo ahora. O sea, que bueno que eso me pasó porque me dio, simplemente pienso que en ese momento pues Dios me dijo, no, este no es tu camino, no es por acá, sino que aquí hay un camino mejor. Pero en ese momento, yo en ese momento me quejaba y me decía, ¿por qué me pasa esto a mí? me levantaba a medianoche a llorar porque no sabía qué hacer con mis deudas y con mis ingresos y cómo iba a mantener a mi familia y al final, pues simplemente me estaban dando una mejor oportunidad y eso es algo que usted tiene que pensar. Es cierto, en el momento es bien difícil tratar de identificarlo, pero usted sabe que si usted sigue intentando y no se ha porvencido, tarde o temprano va a tener mejores resultados. Entonces, es más, lo mismo pasó en el libro cuando al final los ratoncitos encontraron otra estación de queso era mejor queso del que había antes de la estación C, fueron a encontrarlo en la estación N, muchas más variedades de queso, queso fresco y un queso de mucho mejor sabor. Así que lo que les pasó de que se acabó el queso en la estación C fue una bendición, pero en ese momento era una bendición que venía disfrazada como algo malo.